hola todo bien queridos amigos hoy les vengo a presentar nuevamente como de costumbre 10 juegos sin conexión a internet para sus dispositivos android deja tu enorme y que para traer la siguiente parte que gusto comenzamos bien arrancamos con el juego número 1 on the impact new es un juego de roll y acción en tercera persona que tiene un sistema de combate con cierto regusto a bayoneta los motivos podremos llevar a cabo combos casi infinitos con nuestra poderosa heroína y al usar la esquiva en el momento exacto activaremos unos segundos a cámara lenta en los que podremos destrozar a nuestros enemigos el sistema de control de onkai impact 3rd está muy bien adaptado a dispositivos táctiles con la cruceta virtual de movimiento en la izquierda de la pantalla y los botones de acción en la parte derecha además podremos ir adquiriendo nuevas y mejores armas con las que personalizar sus estilos de combate 2 de rally drive hd es un juego de conducción en tres dimensiones en el que podremos ponernos al volante de 20 coches de rally distintos con los que podremos participar en más de un centenar de pruebas diferentes distribuidas por todo el mundo podremos conducir en italia egipto rusia y muchos otros países al empezar a jugar adir rally driver hd podremos elegir entre tres modos de control diferentes volante virtual controles táctiles y acelerómetro inclinando el dispositivo de un lado a otro también podremos personalizar las opciones gráficas a nuestro antojo con multitud de opciones distintas en el rally driver hd podremos competir en más de 100 pruebas diferentes repartidas a lo largo de varios países de todo el mundo 3 de slayer real este juego de road y aventura está construido en un estilo de mazmorra hay 12 niveles diferentes en las áreas de cuevas mazmorras y pastizales a medida que avanzas por los niveles los enemigos subirán de nivel y se harán más fuertes recoge al más de enemigos caídos para subir de nivel aprender nuevas habilidades o comprar nuevas armas las armas en este juego usan cinco estilos de lucha diferentes con diferentes combinaciones velocidades y valores de daño todas estas actualizaciones se pueden encontrar en el mercado principal la plaza donde dos comerciantes diferentes ofrecerán sus servicios el juego de alta calidad en 3d y fue realizado en un real engine 4 4 peac reader bienvenido a una de las montañas más remotas del mundo peac mountain reservada solo para ciclistas de élite tome su tabla de snowboard y muestre sus trucos en las pendientes bajo cero y en las condiciones de desvanecimiento que no son para los débiles de corazón esto realmente es deportes extremos y snowboard que bombea adrenalina clave trucos run mientras vuela por el aire fresco y lleno de nieve crea los mejores combos de trucos y deja a tu competencia encerrada en la nieve 5 amsterdam pibu la pacífica ciudad de amsterdam está en peligro la sucia chinchilla marlo y su pandilla de alimañas causan estragos descarga amsterdam ap masovaki y comienza tu misión para salvar la ciudad balancea desliza y golpea en tu camino por las carreteras de la ciudad realice la actividad frenética ejecute perfectamente la combinación de ritmos y finalmente conviértase en uno con todos los legendarios hamster food tienes la capacidad de comenzar una revolución en tu mente y sólo tú eres capaz de llevar la justicia a las calles de la ciudad de los hamsters 6 survival after únete al ejército de resistencia humana y lucha contra los zombies para completar todo tipo de tareas difíciles y demuestra tu valía busca la verdad detrás y lucha por sobrevivir en los últimos días características del juego operación funcionamiento suave mientras disparas puedes cambiar libremente una variedad de armas de fuego en el juego consigue más armas para mejorar tu poder de combate y siente el poder de cambiar armas los diferentes niveles en el juego también tienen diferentes modos de juego como el modo de supervivencia el modo de limpieza el modo de envío 7 de las tofus fan mail dado que su fan hizo juegos pequeños tendrá que enfrentar cierres forzados errores y fallas técnicas las tofus mobile app se basa en cloud por lo que tendrás dos personajes jugables diferentes podrás jugar su primer nivel donde sobrevivirás con tu hija del apocalipsis zombie si eres fanático de dro y lo jugaste en tu playstation sabrás que es casi lo mismo el propósito de crear tales juegos es simple para intentar jugar juegos famosos en dispositivos android esta vez se trata de draw para que pueda descargar de las tofus mobile versión en sus dispositivos android 8 city fighter un guerrero que lucha contra el crimen quiere beber jugo de naranja pero alguien irrumpió en su casa y le robó todos sus jugos él descubre que de street van robó todos los jugos alrededor del mundo para su jefe debe lucha contra gangsters mafias ladrones y ladrones para recuperar sus jugos de naranja nuevas características del sistema de dark sword 2 sistema de fátima más poder mediante la mejora de y a armas habilidades complementos insignias y equipos de batalla misiones imposibles participa en misiones cooperativas con escuadrones de fátima y consigue recompensas sistema de creación de equipos consigue el nivel de equipo deseado con la selección de la cantidad de material entrante para ajustar la probabilidad complementos combina complementos del panel y aumenta el rendimiento de las fátima sistema de escuadrones crea un escuadrón de tres miembros y consigue una compatibilidad óptima 10 evil zombie rice una plaga zombie se ha extendido entre los residentes de la ciudad se envió un equipo militar para investigar y salvar al residente sobrevivir y eliminar a todos los monstruos zombies y criaturas del horror malvado este juego de terror y zombie de acción en tercera persona es un juego de acción de supervivencia con muchas características juego de disparos en tercera persona de acción de supervivencia en 3d de aspecto realista un montón de armas y personajes jugables actualizar y comprar armas un montón de niveles para un shooter en tercera persona de acción y aventura muchos tipos de zombies malvados y criaturas peligrosas